43 minutos pasaron de las 9 de la mañana, tiempo de charlar con el director de servicios urbanos del partido de Patagones, con Mauro Núñez. Chino, ¿cómo estás? Buen día, Javier Cambariri, Pablo Fedor, que te saludamos. Hola, Javier, Pablo, buen día, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Un poco para consultarte, ¿cómo han encarado pos-lluvias o mal tiempo con calles que se han complicado y muchos? Vimos algunas tareas que ya se han avanzado. ¿Cómo están trabajando, Chino? Sí, en el día de ayer, bueno, ya habíamos hecho partecita de Celedoño, Los Menucos, y bueno, buscando calles que estén oreadas como para poder trabajar con la motonibla. Ayer comenzamos en Villalinch, hicimos parte de los accesos de Bicentenario, y bueno, buscando calles. Hoy estamos en Villarrita, vamos a estar trabajando ahí todo lo que es desde Boulevard Moreno hacia Buenos Aires, calles como San Martín, Belgrano y demás. ¿Solo máquinas o algunos lugares que hay que rellenar? Algunos lugares hay que rellenar, algunos lugares y bastante hay que rellenar algunas calles, pero bueno, esas que hay que rellenar tenemos que esperar que seque, porque bueno, si metemos la máquina con agua, hacemos barro, hacemos lodo. Así que no, es preferible esperar un poquito, que la gente tenga un poquito de paciencia como para poder hacer un buen trabajo. Bueno, el problema de Villalinch por ahí con respecto a otros lados, que es tal vez la que más falta de cordón cuneta tiene, ¿no? Y hay algunas calles, algunas que cortan sorvalleses, por ejemplo, que siempre se hacen grandes lagunas. Sí, 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 bueno, a esas le hace falta material, están muy chatas las calles y hay que abodearlas un poquito como para que el agua escurra un poco más. Chino, ¿cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Hola, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿para dónde sigue, digamos, a ver, sábado y domingo se trabaja o directamente vuelven el lunes con toda la actividad? Eh, no, no, sábado trabajamos. Bien, escuchame, ¿qué se tiene proyectado? Digamos, hoy me dijiste Villarrita, sobre todo para aquellos que están ya con bronca, viste, que se va la lluvia, el pozo se queda sin agua y ya quieren el paso de la máquina. Bueno, entendible por la situación, pero la realidad es que el pueblo quedó dinamitado con la lluvia, ¿no? Por el tiempo que lleva. Sí, la verdad que es una lástima, porque bueno, ya lo habíamos terminado, habíamos hecho un repaso general de todo. Y bueno, nos agarró otra vez la lluvia y volver a empezar. Por eso quería preguntarte, ¿qué tienen para mañana y a lo mejor para la semana que viene? ¿Cómo para decirle, bueno, en la semana va a estar pasando la máquina? Si ya está resuelto, ¿qué lugares? Y para mañana vamos a continuar ahí en Villarrita, lo que es Murga, Piedra Buena, Pacheco, después tenemos para hacer los eucaliptos, Dolores de Pinós. Y vamos buscando calles secas como para trabajar con la máquina. Bien, bien. Sobre todo avisar también que corran los vehículos, viste, más de una vez queda la marca esa histórica, ¿no? Chino, ¿hay lugares donde la acumulación de agua dura mucho tiempo, digamos, barrios donde se pone más complejo, digamos, donde necesitas un par de semanas de oreo para poder comenzar a trabajar? Sí, 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 Villarrita tiene algunas calles que están, algunas que ya están hechas, sobre todo las paralelas, digamos, al Boulevard Moreno, por ejemplo. Hay calles que han quedado levantadas y, bueno, después tenemos las perpendiculares, sobre todo lo que es Piedra Buena, Belgrano, esas calles necesitan relleno porque están muy chatas y se junta mucha agua. O sea, es el clásico pocito que se hace cuando le falta material a las calles. Bien, bueno, en lo que tiene que ver con los otros caminos, caminos, por ejemplo, a La Baliza y Bahía San Blas, ¿eso lo maneja todo Vial el chino? Eso lo maneja todo Vial, lo que estoy hablando con los chicos de Vial, el camino de San Blas está repasado en su totalidad. Lo terminaron ayer, así que está en condiciones. Bien, ¿una sola máquina trabajando, tenés? Tengo una sola máquina, sí, sí, tenemos una sola por ahora. Seguimos con la misma problemática, ¿y es propia o es alquilada? No, es alquilada, pero ya calculo que la semana que viene ya sale la nuestra, así que ahí tenemos una maquinita propia para trabajar. ¿Es la que se rompió en Juan de la Piedra, esa? ¿Esa es la que tenías trabajando y se rompió? No, 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 esa es Vial. Ah, bien, esa es Vial. Entonces se rompió el convertidor y por eso tiró tanto aceite. Claro, exacto. No, esa era de Vial. Chino, te cambio de tema a otra problemática que veo que también estaban trabajando, o por lo menos que volvieron los operativos barriales de limpieza. Que había algo en Villa Morando. Sí, con respecto a los operativos, bueno, estamos en Villa Morando, barrio Néstor Kirchner, los Zucalitos, Coppeba, estamos terminando eso y ya por ahí capaz que la semana que viene, o a fines de la semana que viene, arrancamos con lo que es Villa Masín y Villa Rita. Y una cosa importante que estamos implementando, o que vamos a comenzar a implementar, el recorrido, se van a agregar dos recorridos más por año. O sea, antes pasábamos dos veces por año por barrio, ahora vamos a estar pasando cuatro veces al año. Tengo una consulta, en lo que es el levantamiento de los residuos en los puntos limpios, ¿eso depende de vos o está en el área, dirámos, del Girsu? No, eso lo hacemos nosotros, sí, lo que es el levantamiento lo hacemos nosotros. Hace rato que vengo charlando hasta con quien ha quedado a cargo en el Girsu, porque todos vemos que lamentablemente se están mal utilizando los lugares y está lleno de residuos afuera, de todo tipo de residuos, hasta escombros dejan también. Y yo te quería preguntar si por ahí no ha habido alguna idea como para comenzarse a barajar y primero, o sea, tratar de llegar más al vecino que no está haciendo las cosas bien. Y además me gustaría simplificar y mucho el trabajo de los recolectores, o sea, porque nosotros vamos y separamos el cartón de las botellas, porque después los muchachos tienen que tirar las bolsas al piso y mezclar todo, porque la verdad que en el Girsu en Vietnam se hace la selección. Entonces, a mí siempre me ocupó, digamos, querer saber cómo le hago el trabajo más simple a los muchachos que se encargan de la recolección. Quería preguntarte, ¿se charla esto? Hay de decir, che, mirá, ¿no? Estos puntos limpios, así como están, saliendo para atrás, no está bueno. El del Bicentenario, que ni bolsa tiene, hay, digamos, este... ¿por lo menos lo hablan? ¿O están conformes, así como está la cosa? No, 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 los chicos no nos plantean, incluso a veces nos presentan ideas. Tenemos, bueno, estamos hablando por ahí con Felipe Echeverri, que es el encargado de Ambiente, de cambiar algunos, por ejemplo, el de Juan de la Piedra, hay una idea de por ahí cambiarlo. Llevarlo al fondo del de Blanc, porque como es un lugar de paso, la gente pasa, tira la bolsa de basura de la casa, le queda más cómodo dejarla de ahí que en un canasto. Es el que le decimos nosotros, el del Procrear. El del Procrear, claro. Es una vergüenza. Exactamente. En el mismo espacio, pero por el lado del aeroclub, le debía ponerlo. Pero el de la Plaza Villarino es lo mismo, o sea, salvo el de la Costanera, que, a ver, cuando a Bergandi se le ocurrió poner uno de estos en la Costanera, le dijimos, ¿para qué poner uno de estos en la Costanera? Si hay poca gente en su momento, digamos, no para tirar ese tipo de residuos. Hay muchos atletas, muchos ciclistas, es cierto, pero no para poner semejante aparato que no lo vamos a llevar nunca de cartón, digamos, ¿no? Bueno, pero era una cuestión promocional, lo entendí, lo entendí yo. Pero el de Plaza Villarino, chino, está desbordado siempre, pero además ya la gente, aunque esté vacío, es acostumbrada a estar las cosas afuera. Sí, sí. Es una locura. Sí, 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 sí. Bueno, necesitamos la colaboración de la gente, un poquito de educación nada más, pero nada, es un problema que no podemos solucionar. La verdad que la gente por ahí no colabora, es más, viste que en la esquina de la plaza, ahí donde se hace la feria, hay un depósito vacío, también un tacho. Tenés razón. Cuando se rebalsa el punto limpio, van al tacho ese y lo desbordan también, pero bueno, los chicos la verdad que hacen un laburo todos los días, porque eso la recolección es día y eso se hace hasta los domingos, son los que andan y se ponen los puntos limpios al hombro. No hay posibilidad de poner otro, o no sé, contenedor, o otro tacho, o dos tachos más ahí en la zona de los carritos, sobre todo en el fin de semana, que a ver, todos los lunes lo hemos saturado eso. Evidentemente tenemos un problema, no hay una posibilidad de mejorar, digamos, la capacidad de poner residuos, hay que poner más tachos, la verdad. Sí, hay que poner más tachos, o sea, habría que buscarle la manera, buscarle la forma estética, que quede lindo, y sí, sumar tachos, eso no sería un problema. ¿Y de quién depende, Mauro, poder poner un tacho? Porque esto es de Zara que estamos con el problema. Y eso lo maneja ambiente, todo lo que es la basura en espacios públicos, lo maneja Felipe Echeverri. Felipe, bien. ¿Y pusieron el último punto limpio que estaban a punto de terminar? ¿Lo colocaron? ¿Ya no? No, todavía no. Bueno, fíjate que con Felipe hablamos hace dos meses, y estaban a punto de poner el punto limpio, hace dos meses, así que bueno, evidentemente... Creo que era en la plaza frente al Jardín 4, por ahí, ¿no? Hay que reconocer que a Felipe no le están dando ni cinco de pelota en la gestión, entonces, evidentemente, no va a funcionar. Si no ha podido conseguir el pobre cuatro bolsas para poner en el punto de reciclaje del barrio Bicentenario, está muy complicada el área. Una pena, yo sé, no dependen solo los trabajadores y los funcionarios municipales, depende de una decisión política, ¿sí? Depende, van a... Girsu, no voy a meter al chino en esto, no sé, depende de obras públicas o directamente Girsu, no sé cómo será la historia, pero... Evidentemente, vos podés tener muchas ideas, porque si no te dan la plata para poder canalizar la idea, no la vas a poder plasmar.